Bienvenidas a la selección española de fútbol, que la pasen muy bien aquí en Venecia. Hoy recorremos la ciudad del amor con la selección absoluta femenina antes de que partan rumbo a Macedonia. Situada a 74 kilómetros de Vicenza, Venecia está formada por más de 100 islas. Su ubicación, privilegiada, la ha convertido en la reina del Adriático. Bueno Leire, ¿habíais estado antes en Venecia? Yo estuve con 17 años con el instituto, pero hoy creo que lo estoy aprovechando un poquito más. ¿Y tú Vicky? Yo no, yo es la primera vez que vengo a Venecia y la verdad que estoy disfrutando muchísimo, es precioso. Tras un día de ensueño, las internacionales ya están pensando en su próximo reto. ¡Ahora a Macedonia! ¡Ahora a Atlanta!